¿Qué es la aptitud numérica? ¿Tienen bicicleta y patines? Bien, la clave para resolver esto es mirar esta última parte, bicicleta y patines, eso indica que debe cumplir con las dos condiciones. La primera situación es que tenemos una cantidad de 50% de los alumnos, entonces simplemente este tipo de ejercicios se resuelve así. Tomamos ese 50%, sobre ese 50% vamos a tomar ahora el 30%, luego tendríamos que multiplicar este 50% por el equivalente a 30 sobre 100 que representa ese 30%. Y es multiplicación porque los alumnos, o se nos pide que miremos la condición para cuando los alumnos tienen bicicleta y también tienen patines. Bueno, es simplemente multiplicar esto, podemos cancelar ceros para que sea más sencillo. Se dan estos ceros, este 0 se puede ir con este 0 y simplemente nos queda la siguiente situación. 5 por 3, 15 sobre 1, bueno queda el mismo 15 con el símbolo de porcentaje, es decir 15%. Esto significa que la cantidad de alumnos que tienen bicicleta y además tienen patines se consigue multiplicando en realidad los dos porcentajes, que en este caso nos ha dado el 15%. Es decir que la opción correcta sería referente al inciso A. Y así se resuelve este ejercicio de aptitud numérica.